Acostumbrar, hay que... Especialistas en religión y en temas de Oriente Medio creen que este controversial concurso de imágenes de Mahoma fue visto como una especie de provocación para los grupos extremistas islámicos que han cometido atentados por ese motivo, entre ellos, el asesinato de 12 personas a manos de hombres armados en un ataque contra la oficina en París del periódico satírico Charlie Hebdo, el cual había satirizado al Islam y otras religiones y usado representaciones del profeta Mahoma. La violencia para ellos no es algo malo, esto es su deber para hacerlo. Entonces nosotros cuando lo vemos desde el punto de vista occidental, es libertad de expresión, ellos no lo ven de esa manera. Para otros, la exposición de las caricaturas titulada Dibujar al profeta era simplemente una convocatoria en defensa de la libertad en Estados Unidos y en respuesta a lo que consideran la violencia e intimidación de grupos musulmanes. Este es un país libre, hay libertad de religión como no lo hay en otra parte del mundo y eso implica que a veces tenemos que aceptar pequeñas molestias. Los dos hombres abatidos y que dieron a un oficial de seguridad, aparentemente tenían antecedentes y nexos con grupos terroristas. Digamos que pudiera ser una especie de provocación, pero yo creo que ese es el precio que se puede pagar por la libertad de expresión, aunque no debería llegar al tema de la muerte. La iniciativa estadounidense por la defensa de la libertad con sede en Nueva York, realizaba este concurso que otorgaría 10 mil dólares a la mejor caricatura del profeta Mahoma, un evento que aunque fue ampliamente cuestionado, contaba con amplio apoyo de la sociedad estadounidense. Yo creo que es un ejercicio de la libertad de expresión y en cualquiera de los casos lo que creo que tienen que adaptarse a la realidad de este país son los musulmanes. A pesar de los hechos violentos, los organizadores de esta muestra piensan hacer de esta exhibición y concurso de caricatura sobre Mahoma un evento anual. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.